La Administración Municipal expresa su preocupación por el constante aumento del caudal del río Ariari, por lo que indican que ya se han generado labores para contrarrestar esta ola invernal. Bueno, contarle a la comunidad del municipio de Granada que la Administración Municipal, en cabeza del alcalde, el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, el cual presido como secretario técnico, hemos estado adelantando el recorrido por los diferentes sectores del río Ariari, el sector de la Cubillera, el sector del Guape y unos caños que, de alguna manera, cuando se presentan las crecientes súbitas, tanto el río Ariari como los demás causes, pues generan una alerta inmediata. La Administración Municipal adelanta el recorrido, estuvimos desde la vereda Guayaquil, estuvimos en la vereda Los Andes, en el sector de Los Maracos, también allí en Puerto Caldas, en el Alcarabán, en la Cubillera, adelantando ese inventario precisamente para revisar cuál es la situación que se está presentando con el río Ariari. Estuvimos revisando, precisamente, donde algunos sectores se ha salido del río, se sale de su cauce natural y hacemos el llamado para que la comunidad nos ayude, tanto con los organismos de socorro, con la Administración Municipal y también con lo que tiene que ver con la Secretaría de Agropecuaria y Medio Ambiente para los censos agropecuarios a que hayan lugar. Es decir, el Comité Municipal de Gestión del Riesgo está activo para atender la situación y para llegar a la comunidad. El llamado es para que la comunidad esté alerta y comuniquen de manera inmediata cualquier situación de emergencia que se presente en esta temporada de lluvias. Hoy el llamado es precisamente a la comunidad para que atendamos las alertas tempranas, que si el Cuerpo Bombero Voluntario hace el llamado, la Defensa Civil de la Cruz Roja, para que evacuemos, tengamos que hacerlo de manera inmediata, que nos brinden información para nosotros poder llegar precisamente con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo. No solo la preocupación en ese sector, nosotros lo hemos dicho en el sector de Caño Sabana, allí en el sector de la vereda El Guape, hay una preocupación porque se salió el río Cubillera por este Caño Sabana y que pone en riesgo también lo que son las veredas El Pezuño, el mismo centro poblado de la playa está en riesgo. Acá hay una preocupación de la cual el alcalde hizo gestión ante el Gobierno Nacional, ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, precisamente para que nos faciliten horas de máquinas que necesitamos para más de 8.000 horas de intervención al caos del río Ariari y los demás afluentes del municipio. Estas son las peticiones por parte de la Administración Municipal para que se generen labores de mejoramiento en la infraestructura de los puentes, el Alcarabán, la Cubillera y Urichare. Nosotros hicimos una tarea con la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento, el alcalde le solicitó a la señora gobernadora el acompañamiento permanente, le hemos pedido el acompañamiento a Alinvías en lo que tiene que ver no solo con el puente del Alcarabán, sino también con el puente de la Cubillera, con el puente allí del Urichare. Son, digamos, infraestructuras que requieren una atención, pero que no está solo en responsabilidad de la Administración, sino que requerimos de un apoyo de orden nacional. Ojalá se adelante en un proceso no solo de gaviones, de jarillones, sino de muros de contención. Inclusive propusimos que se trajera un enrocado para proteger ahí el puente del Alcarabán o el puente de la Cubillera y también tendríamos que revisar en el puente de Urichare, que ustedes saben que nos podría dejar incomunicados con el municipio de San Juan de Arama, entre otros. Decirle a la comunidad que la Administración Municipal ha estado muy presta, el alcalde con las botas puestas, los organismos de socorro, todos nosotros hemos estado atendiendo las inquietudes, hemos hecho el recorrido y obviamente sabemos que se requieren más de 8 mil horas de maquinaria. La Alcaldía ha llegado hasta 3 mil 500. Le pedimos al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental que nos ayuden precisamente para evitar tragedias como las que se presentaron el año anterior, donde las familias del sector de Puerto Calas fueron damnificadas y que hoy, precisamente cuando inicia la temporada de las lluvias, pues estamos en riesgo.